Realmente ahora vamos a salir nosotros Un grupo de dirigentes de cabra Y el plantel ya se encuentra De tarde ya En un hotel capitalino En Asunción Esperando ya lo que va a ser La hora del partido Estamos con la Respuesta Ir a buscar ese objetivo De traer los tres puntos Y ir sumando De qué hora más o menos A las cinco arranca el partido ¿Esto desde qué hora se habilita en el portón de acceso Ahí del estadio Martín Torres? Juanjo, aproximadamente un horario Que ustedes siempre manejan Bueno, el horario que siempre nosotros manejamos De acuerdo a la cuenta regresiva que nos envía la asociación Sería dos horas antes Del partido En este caso estamos hablando de las quince horas Y a partir de De ahí ya pueden ingresar Al público Claro, estamos con la fe ¿Cómo era? Con la fe intacta ¿Verdad? Con Guaireña Sí, claro que sí ¿Verdad? Yo creo que el plantel está muy bien Tenemos un compromiso Muy decidido Tenemos compromiso El martes Por Copa Paraguay Que no deja de ser importante ¿Verdad? Porque Sabiendo que Y ganamos Estamos en una semifinal Con un equipo Más o menos De nuestra altura También ¿Verdad? ¿Y por qué no Soñar de llegar a una final De Copa Paraguay? ¿Verdad? Y de repente ya En la final Ya se te cumple un objetivo Que es una Copa Sudamericana ¿Verdad? Sí Y no es muy difícil ¿Verdad? No es muy difícil Porque el rival Es ameliano A nuestra altura Si llegamos a ganar No puede tocar Creo que Tendré Tendré Contra Bueno Y Creo que Vamos En buen camino Claro Sí Eso es En buen camino Hay que Inclusive En la Copa Paraguay Se podía jugar En la final En Como en ese nuevo Estadio de Encarnación Estaban la vez pasada Ya ahí Informando Sí El otro día Se salió Esa idea ¿Verdad? De hecho En este momento Se va a confirmar Donde va a ser El año pasado Creo que Que fue Que jugó Pedro Juan Caballero Porque En un nuevo Gran Encarnación Y Estamos aquí Pero como te estaba diciendo Tenemos que irnos Paso por paso Claro Tenemos un compromiso Hoy Tenemos compromiso El martes Tenemos compromiso El domingo Sí Hay varios Varios partidos Miércoles Guaireña Fútbol Club Fue con Esportivo Ameliano 16 30 Al martes 27 En el Luis Salina De Itagua Y el otro partido Es 12 de octubre Con Atlético Tembretario Los ganadores Juegan entre sí Juanjo Exactamente Exactamente Hugo Enrico Eso me estoy refiriendo Yo creo que estamos Ahí estamos Bueno Ojalá que le vaya bien Hoy ante A Mediano Y también El martes Juanjo Y hoy se programa El partido También de la fecha 14 Donde Guaireña Juega de local Ante Olimpia Sí Ya se programó ¿Ya se programó? Sí Ya se programó Jugamos el domingo Contra Olimpia En Ciudad del Este Entonces En Ciudad del Este A las 5 de la tarde Contra Olimpia Sí Domingo 2 Domingo 2 De Octubre Porque el sábado No hay partido Ni una fecha Por el tema De la inauguración O de Zulo ¿Verdad? Sí Así mismo Jugamos el domingo Que bueno Que bueno Y no tienen todavía Las entradas Donde la gente Puedan adquirir Seguramente En el transcurso De la semana Vamos a tener eso Donde pueden comprar La gente Y no Hugo Yo te estoy contando La primicia Esta noticia Que te estoy dando Es de hace 7 A 10 minutos Ah De la sesión La sesión No se está haciendo Ahora Sí Otro delegado Nos va comunicando A medida De que se está resolviendo ¿Verdad? Sí Una primicia Tiene la primera noticia De que jugamos En principio No sé si Durante la semana Se manejó De que íbamos a jugar Viernes Y ahora ya es confirmado Jugamos el domingo En Ciudad del Este A las 17 De que se está Gracias.